En busca de un apoyo para solventar la deuda de 527 millones de lempiras más intereses que arrastran por el no pago de las tierras en el Aguán Colón, los dirigentes de los grupos campesinos se reunieron con las autoridades del Congreso Nacional. Luego de la caída del precio y la tonelada métrica de la fruta, arriba de 3.000 lempiras a menos de la mitad, el panorama económico para las 1.600 familias afiliadas al MUC y marca se ven imposibilitadas en honrar sus obligaciones con el sistema bancario. Pese a que el gobierno es el aval, pero si no pagan están en riesgo de perder sus tierras. Antes de que la tonelada de fruta cayera a 1.400 lempiras, nosotros estábamos pagando nuestros intereses que correspondían a este año. Quiero decirles que como movimiento llegamos a pagar en este año 7 millones, que en los años anteriores habíamos estado pagando 20 millones, pero que los precios no eran tan bajos como están ahora. Con la situación de la caída, nosotros logramos pagar 7 millones y a partir de allí, pues que los precios cajeron tanto, decidimos no pagar más los intereses. El Poder Legislativo mostró interés en interceder ante las autoridades del gobierno para que se busque una salida. Algunos parlamentarios dicen que el precio en el mercado internacional del aceite obliga a los campesinos a extender sus plazos, un periodo de gracia a aumentar el plazo de cumplimiento en el pago de 15 a 20 años y de repente poder refinanciar su producción. Para Telenoticias desde Tegucigalpa, Erick Pineda en cámara, Marvin López Uchini, les hemos informado.